Los hidratos de carbono son los nutrientes que más rápido aportan energía al organismo. Por eso son importantes en las dietas de los deportistas. Una dieta que tiene pocos hidratos de carbono consume las reservas de glucógeno de los músculos y del hígado, generando estados de fatiga. Pueden encontrarse con el nombre de carbohidratos, glúcidos o azúcares. Este último engaña porque no necesariamente supone algo de sabor dulce. Los encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal, más que animal. Sus moléculas están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Según la complejidad de la estructura molecular pueden ser. Monosacáridos tienen estructura sencilla, compuesto por 3 a 7 átomos de carbono. Disacáridos tienen una estructura más compleja, son la unión de dos monosacáridos. Polisacáridos presentan una estructura muy compleja, conteniendo cientos o miles de moléculas de monosacáridos. Polisacáridos. 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 Polisacáridos.